Muy buenas tardes, comienza el partido del municipal con Círculo Pampa Libre, árbitro para Belarus. ¡Gracias! 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 Claro, y eso también está ahí, ¿no? ¿Vale? Ya, ya. La llamada también está, de igual manera. Amigas y amigos, vamos nosotros a escuchar la alineación de ambos elencos. Acá, la información interesante que tenemos para cada uno de ustedes. En el evento principal, en el arco, David Valencia con el número uno, Ronald Toico con el número cinco, César Mario con la número siete, Jan Santamaría con la número dos, Jairo Valencia con la número tres, Robinson Redamoso con la número doce, José Palomares con la diecisiete, Cristian Suárez con la ocho, Ronald Díaz con la dieciséis, David Torres con la once, Paul Grizalde con la número nueve. Y en la banca de suplentes, Jairo Miguel Cardinieso, Cristian Cabrero, Juan Pérez, Carlos Burgos, Ema San Caballero, Hugo Palacios, Carlos Ruiz, el de la letra, Juan Palibre, en el arco, Juan Sito Cabrero con el número cuatro, Jesus blașares con la número dos, Jairo 분� Sch Interesting Blood Awesome Las Calles con la número doce, Ayrton Romero con la numero doce, Elmer Rodríguez con la número dos, Fran Márquez, Andy Carrillo con la número diez, Alexander Montes con la quince, Luis Cruz con el, Pia S platino número dieciséis, Brian Carrillo con la número siete, y Roberto Villacolomero 8 en el avance de sus plentes Arraya Elfinoza Antonio Azcacíbar Julio Díaz, Brian Velázquez Jean Blanco Balbas Wilmer Serna y Juan Tarretarión Sí, en la sala de la noche no sé si queremos saber, amigos y amigos el video de este deporte para toda la gente del Perú y del mundo a esta hora de la tarde en el escenario en el rumbo a la Sosinero a la ciudad histórica de Chancal vamos a volver a ver si estamos también con Aucayama ya y vamos a tratar de comunicar con ACOS para atender también algunas otras apreciaciones desde ACOS donde hoy se ha iniciado ya el campeonato ya en la ciudad de ACOS hay cuatro equipos nomás allá ahí van a ver dos partidos partidos juntos, vamos a ver primero ya debe haber acabado estaremos atentos también con una información a nuestros amigos los oyentes de todo el mundo líder deporte líder deporte a esta hora desde el estadio de Chancayán estamos nosotros aquí el día de hoy líder deporte a toda la gente a los buenos amigos en todos los sectores de los barrios amigas, amigos a esta hora de la tarde 0 a 0 el score los primeros minutos círculo Pampa Libre con Deportivo Municipal estaremos atentos a nosotros para darles cuenta aquí los resultados también la información esto se cuenta reiterándoles que hoy la primera hora 2001 le ganó por 2 a 0 al Vasco de Gama al Vasco de Gama ayer los resultados quedaron de la siguiente manera por el grupo A el día de hoy ayer a primera hora Santa Rosa le ganó por 2 a 1 alianza que le Pampa en el segundo encuentro 2 a 2 igualó Real a Zobicel con Abelola Chancayú en el fondo alianza de las Salinas ganó por 2 a 0 Alfonso Ugarte o sea me dijeron que su primera derrota de Alfonso Ugarte fue ayer hoy día hoy día ya hemos dicho 2001 ganó 2 a 0 al Vasco de Gama está jugando Círculo de Campa Libre como municipal y de fondo Torre Blanca frente a Norte en el medio este encuentro está recontra buenazo nosotros vamos a llevarle totalmente la transmisión directa a través del líder deporte líder deporte porque nosotros si corremos toda la can ya vamos a llevar toda la información amigas y amigos vamos a llevar toda la información a nuestros oyentes a nuestros oyentes como siempre presto para llevarles toda la información directa a la audiencia del líder del líder deporte del líder deporte para llevar a ustedes amigas y amigos toda la información directa a toda la gente del Perú y del mundo desde nuestro primer escenario chancayano donde nosotros estamos en estos momentos presto para llevarles toda la información a través de líder deporte líder deporte corriendo toda la cancha en directo para toda la gente del Perú y del mundo vamos a ver vamos a ver si estamos listos ya vamos a ver si estamos listos con con Aucayama para que Carolina nos pueda dar el último el último el último de la información vamos a ver si estamos listos con con Carolina para que nos pueda dar toda la apreciación de allá como se está llevando a cabo este encuentro tercero que ya comenzó allá Carolina qué novedades hay por allá cuéntanos lo escuchamos entre el líder de reportes de la ciudad de Aucayama adelante bien bien todo tranquilo todo tranquilo ¿no? bien bien nos escuchamos entonces en cualquier momento volvemos con la información gracias a gracias Carolina amigas y amigas nosotros continuamos con la información entonces así estamos de Aucayama con la información vamos a ver acá también 0 a 0 los primeros minutos del primer tiempo los primeros minutos del primer tiempo 0 a 0 de todo municipal con círculo de Pampa Libre vamos a ir a Acos un ratito más un ratito más vamos hasta Acos también para saber cómo están las cosas por allá mientras tanto vamos a estudios vamos a estudios para venderles un poco de música un poco de música nuestras oyentes y volvemos nosotros en cualquier momento hay novedades se las entregamos inmediatamente a ustedes amigos adelante adelante estudio ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás señor? ¿Qué tal? ¿Ya acabó el primer partido o no? ¡Gracias! ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo se llama al equipo La Quebrada? San Miguel La Quebrada Quebrada Cara cuánto me dijiste No digo Este equipo que ha terminado Cómo se llama Cara Ya pero ese es el siguiente partido San Martín del Canchapilca Ya Ya acá cómo va Mejita Cómo va Mejita acá Cara cómo va 3 a 0 va ganando cara Ya Vamos para acá Te vuelvo a llamar Gracias ¿Quién fue del municipio de Guaral? ¿Quién fue del municipio de Guaral? ¿Quién fue del municipio de Guaral? El alcalde no fue El alcalde no fue Ah, ah, ya Gracias, gracias, gracias Gracias Es que no hay un nadie Se pone Dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¿Cómo no? ¿No? ¿No sé que acá tiene alcalde de árbitro? No, yo no tengo ¿Eh? No lo tiene ¿Ahí lo tomó una foto? ¿Ah? ¿La terna? Pero eso no es la terna ¿Ah? ¿Ah? Eso no es la terna ¿O igual? No, pero ya tiene que decirlo Yo no tengo Mira, de mí que te tengo Lo bajo No, no, no ¿No? ¿Nos por qué? Así tengamos a ver La miguelta ¿gart ¿No? 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Logaros? Sí. ¿Corre bien? Está bueno, está maratón Es un hijo de De A cuerdas A cuerdas A cuerdas A cuerdas A cuerdas A cuerdas ¡Listo! 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 ¿Vas a ver? ¿Vas a ver el tiempo? Sí, ahorita acá. ¡Listo! Gracias. Ya, pasa un ratito, me voy a parlo más, en un rato. Amigas, amigos, oyentes de League Sports, estamos nuevamente del estadio de Chancay. Vamos a ver, tenemos informaciones interesantes. Garry, te escucho. Sí, viene ganando el equipo de Círculo Pampa Libre. En realidad, no sabe cómo Círculo Pampa Libre. Tras un glooper de David Valencia, un remate sin consecuencia, un remate que no llevaba ni fuerza. La quiso parar con el pie y la pelota se le escurrió. No la pudo controlar y pasó pegadita al parante derecho. Creo que más por autosuficiencia de David Valencia, porque él estuvo tranquilamente para poder agarrar la pelota, pero quiso pararla con el pie, seguro para poder hacer un poco de tiempo, y al final se le escurrió el balón y viene ganando el equipo de Círculo Pampa Libre. El árbitro ha dado por terminado el primer tiempo sin hacer nada, o sin hacer mucho el equipo de Círculo Pampa Libre. Casi lo había tenido por ocasiones de gol sobre la portería. No era un partido bueno, era un partido soso, de trámite muy bajo, por cierto, donde no se encontraba la gente del conjunto de Círculo Pampa Libre. Pero al final el fútbol tiene esa cosa, ¿no? Un remate, repetimos, pero al final remate al arco. Y ese gol, tras el blooper de David Valencia, lo coloca al conjunto de Círculo Pampa Libre adelante en el marcador por 1 a 0. Terminada la primera etapa, vamos a ver en el partido de fondo, viene Juventud Toronanca frente a Norte de Peralía. Sí, también tenemos, y por así día de Acos, día de hoy a primera hora, 1 y 30 de la tarde, San Pedro de Carac le ganó por 3 a 0 a San Miguel de la Quebrada. Así es, San Pedro de Carac le ganó 3 a 0 a San Miguel de la Quebrada. Está jugando San Miguel de Acos con San Martín de Cancha. Pirce está jugando ya, vamos a darle información también en cualquier momento, esta es la información desde Acos, desde Acos, la primera fecha del campeonato de primera allá en Acos, donde también estamos con la información.